Mire, yo lo que le digo y es lo que insisto, es que nosotros vamos a cumplir siempre con la ley de contratación pública y por lo tanto, pues en fin, ahí hay unos márgenes y unos marcos que definen cómo se deben producir esas adjudicaciones y por lo tanto en eso nosotros somos muy estrictos. Este es un gobierno que cumple y siempre ha cumplido la ley y lo vamos a seguir haciendo, pero desde luego, insisto, no es una buena noticia para España y muestra ese poco compromiso social de aquellos que muchas veces se señalan como patriotas. Bueno, yo creo que hay que ser rigurosos, evidentemente nosotros ya lo hemos dicho, que vamos a analizar la legalidad y todas las cuestiones relativas a esa decisión que ha adoptado Ferrovial, pero desde luego tenemos un marco jurídico y una ley que hay que cumplir y por lo tanto, pues en fin, analizaremos esas condiciones y ese expediente que justifican esa decisión, que quiero decir por otra parte, que las razones que ha argumentado Ferrovial no nos acaban de convencer, yo creo que cuanto menos son cuestionables y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. Nos vemos en el próximo vídeo.